La presidenta municipal de Mexicali, Normalicia Bustamante, encabezó el reconocimiento a los deportistas que ingresaron como miembros del Salón de la Fama del Deporte de Mexicali, siendo 28 nuevos miembros los que ingresan al recinto de los inmortales del Salón de la Fama. En su discurso, la alcaldesa manifestó Mexicali es tierra de campeones y este recinto es muestra de ello. Hoy estamos aquí para galardonar a los hombres y mujeres excepcionales que han dejado una huella imborrable en el mundo del deporte en nuestra ciudad. Asimismo, la alcaldesa destacó la pasión, dedicación y de convicción de los deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, directivos y cronistas deportivos que lograron entrar este año al Salón de la Fama y se unirán a los 65 campeones que ingresaron a lo largo de casi dos décadas. Bustamante Martínez también agradeció al director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, el INDECUP, Valerio III Camargo García, por impulsar esta iniciativa de honrar a mujeres y hombres que dieron lo mejor de su vida al deporte de la capital del estado, trascendiendo fronteras. Algunos de los deportistas que ingresaron al Salón de la Fama, directivos Álvaro Escamiña Núñez en béisbol y Roberto Beltrán Ramonetti en Taekwondo. Como entrenadores, Víctor Hugo Martínez Ramfren, atletismo, jueces Raúl Adolfo, Guglielmi Juárez de boxeo, Rubén Sergio Cortez Ocampo de Canaqui. Aldo Alfonso Torres Laviaga en gimnasia, Antonio Llamas Perechic en béisbol, Esteban El Perico Toledo en gol, Gilberto Paletas Valenzuela en básquet, Guillermo Velázquez en béisbol, Jessica Sánchez Revilla en hockey sobre pasto, Jorge Ignacio Elcanita Rentería en básquetbol, Jorge Alejandro Tapón Molina Huitrón en básquetbol, José Luis Cervantes Angulo en béisbol, Juan Conrado Aguilar Jauregui el tejano en lucha libre, Magali Yáñez Canchol atletismo, Manuel Padilla Pong Vian en fútbol americano, María Elena Morales Becerrín en atletismo, Maribel Machado León en básquetbol, Nereida Landeros Torres en gimnasia, Nidia Luz Beltrán Villalobos en taekwondo, Omar Elindio Méndez Ramírez en béisbol, Roberto Eduardo El Chapo Vizcarra en béisbol, Rolando Sierra Taber en fútbol, Rubén Taizo Santoyo Palomares físico-constructivismo, Tomás Javier Terrazas Gagiola en básquetbol. Estoy muy emocionado, muy emocionado por considerarme dentro del Salón de la Fama y acordarme de todos nuestros logros aquí con Cañitas, Cherokee, Polo. Para mí es muy importante y le doy gracias al Comité Municipal por considerarnos aquí y sernos inmortales en Mexicali. Esto, por ejemplo, para mí es un orgullo porque aquí estoy con los grandes, está mi papá, está gente que fue olímpicos y preolímpicos y qué más con los amigos que hemos estado toda la vida juntos y volver a pasar estos ratos y buenos momentos para ellos. Es lo mejor que ha habido. Yo nunca pensé llegar aquí hasta que nos hablaron y me dijeron que no puede ser posible y que, gracias a Dios, aquí estamos. Yo creo que es uno de los éxitos más grandes de mi carrera ser en el Salón de la Fama porque se trabaja mucho y de tantas horas, de tantos meses, de tantos años de trabajo y viajar por todo el mundo y conocer mucha gente del mundo. Pero lo más importante es ser humilde y creo que ser humilde te llega mucho más fácil las victorias, pero a la vez tienes que tener mucha disciplina y mucho coraje de llegar y ganar al mejor del mundo. Y para mí eso siempre ha sido el anhelo de llegar y mantenerme, que es muy importante, pero recuerden que la disciplina y hay que tener mucha sencillez en el juego, hay que tener mucha confianza y el trabajo te va a llevar a las victorias. Yo creo que fue algo que dejó para muchos jóvenes una enseñanza de la gimnasia. Fui yo creo que de las primeras gimnastas que dio algunos frutos aquí en Mexicali. Pues me siento muy contenta, muy orgullosa de pertenecer a ese grupo de grandes, de esta generación de grandes personajes del deporte mexicalense. Entonces, pues bueno, es un sueño hecho realidad. Gracias a mi entrenador, el profesor Eduardo Carmona Valenzuela, que hizo posible este sueño. Y pues nada, me siento muy feliz y muy contenta. La verdad que muy emocionado, Juan Carlos, la verdad que muy, muy emocionado, la verdad que no sé qué decir, pero esto agradecerle a Dios, a mi familia. Y ahorita comentaba, recordaron a Augusto Hernández Bermúdez, que hace algunos años cuando se creó la medalla, se instituyó la medalla de Augusto Hernández Bermúdez, me regaló este pin que se lo regaló un presidente de la República y la verdad que lo llevo, me lo quise poner en esta fecha muy en especial. No me lo pongo ocasionalmente, pero esta es una ocasión muy importante, estar junto con él, que fue junto con don Jesús Seguía Molleda, los primeros cronistas en estar en este salón de la fábrica. Cabe mencionar que se contó con la participación en el presidium del director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, Eric Isaac Morales Elvira, regidor José Ramón López Hernández, el director del INDECU Valerio III Camargo García, el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Mexicali, Giovanni Amés Coajota, el representante del Deporte Popular de la Junta de Gobierno del INDECU, Juan Carlos Gil, y Manuel Padilla, miembro del Salón de la Fama de Mexicali. Desde donde les informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés. Jardín de las Noticias